El año deportivo, 9 de julio de 2018, 3 y 44 de manera espectacular los integrantes de la escuadra potosina Canels Specialized cerraron su participación en la ruta del centro 2018, con el 1 a 2 de Román Villalobos y Francisco Carvajal en la cuarta etapa y el triunfo de León El Palma como campeón absoluto de la categoría SV23. La etapa final fue un circuito de 108 kilómetros en la ciudad de Zacatecas, en la que los hombres del Canels Specialized trataron en diversas ocasiones de emprender la escapada atacando con tremendos latigazos que estiraban al máximo al pelotón y controlando las acciones con todos sus integrantes en el frente del grupo de punta. El cierre en ascenso a la meta final fue espectacular, el primero en arrancar fue Pablo Alarcón de Canels Specialized ganador de la segunda etapa que puso en alerta máxima al lote de los favoritos, que apretó el paso en un cerrado sprint donde los ciclistas del Canels Specialized de manera magistral resolvieron la llegada. Con el 1 a 2 de Román Villalobos y Francisco Laracón con lo cual la escuadra potosina que dirige Juan José Monsiváis terminó acaparando el pódium de ganadores, ya que su compañero León El Palma que se apoderó desde el principio de la competencia del liderato se coronó como campeón en la categoría SV23. Resultados Clasificación General 1. Ignacio Sarabia, CRISAS EISTAR 8 y 57 2 Moisés Aldapé, Tennis Stars 04, 3 Iván Carvajal, Empacadora San Marcos M. T. 4. Ignacio Prado, Canels, SPCILIZED095 Hector Hugo Rangel, Tennis Stars 11 6 Efren Santos, Canels, SPCILIZEDMT 7. Luis Enrique Lemus, SPORTAMSAGSMT 8. León El Palma, Canels, SPCILIZED359 José Alfredo Santoyo, Canels, SPCILIZED51 Ulises Castillo, SPORTAMSAGS53 Clasificación General SV231 León El Palma, Canels, SPCILIZED8 I582 Luis Ricardo Villalobos, Tennis Stars 1 I333 Germán Santoyo, Furnier 2 I154 Eduardo Guzmán, HTCS Pegasos Proce, YCL ING 6 I115 Eugenio Mirafuentes T.C.O.S. y N.C.U.F.I.D.E.Z.A. 12 I30 T.C.O.S. y N.C.U.S. y N.C.U.S. y N.C.U.S. T.C.O.S. y N.C.U.S. 3